Digo, me han brucho. Jaja, me han muerto. La gente usa estos cupones. Yo nunca usaba estos cupones. Y que... ¿Cómo funcionan estos cupones? Ah, mira, que tengo muchas amigas mías que... No sé, dicen que vienen los domingos. Mira, el pobre va con esos cupones, llevan un coche grande y pagan una mierda, 10 dólares, 10 dólares. Entonces, ¿entonces qué? ¿Tú recortas estos cupones? Ese no es. Los domingos nomás dicen que vienen los periódicos. Ajá. Entonces, si uno recorta los cupones, ¿nada más los domingos puede comprar? No, cualquier día. Solo los domingos vienen todos los cupones. Ok. Entonces, si yo llevo este cupón, ahí me sale el precio de aquí. Sí. Pero ese no es cupón. Es el precio que están vendiendo. Los cupones son chiquititos. Ah, los cupones. ¿Esto es esto? No, no viene. Vienen los domingos. Vienen los domingos. ¿Y cuánto tiempo duran los cupones? Todo el tiempo. Mi amiga el otro día se fue a Target y dice que... ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están mis amochis? Vamos a quitarle el trono a mi acafar. Mira, ¿viste la foto nueva que publiqué? Ve, ve la foto nueva. Dale like ahí. Dale like ahí, dale like a la foto nueva. ¡Tutti! ¡Tutti! ¡Qué like, Tutti! Mira, un 8. Mira, estas son las pastillas. A ver. Mira. Después viene la cocina foto. Estas son las pastillas que tienen que... ¡Ah! 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 Saqué una. ¿Yo me puedo tomar dos? No. Me vas a tomar dos pastillas de estas. Te tomaste una, ¿no? ¡No, una nada más! ¡Es una nada más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Una nada más! ¡No, no! ¡No, no! Me voy a tomar dos pastillas. Y qué pasa si me tomo dos pastillas. Me voy a morir. Me voy a morir. ¡Vamos a matar! ¡No! ¡No! ¡Vamos a tomar! ¡Me va a tomar! ¡No, no! ¡Vamos a matar! ¡Me va a tomar la misma! ¡Me maté! ¡Hasta Anita llega esta vez! ¡Ya no se levantará! ¡Hasta lo pasado mañana! ¡No! 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 Hasta aquí llegó Anita. Hasta aquí llegó los live. Hasta aquí llegó Anita. ¡Anita no da! ¡Pama! ¡Se mató Anita! Ya sabes. ¿Por qué se mató? Porque se tomó dos pastillas para dormir. Yo no pude dormir en todo el día Y no pude trabajar hoy Me tomé dos pastillas Para la gripe Y me tomé una pastilla para dormir Y la mitad de otra Eso no se pierde Eso yo lo voy a guardar aquí para mañana Se envuelve en papelito aquí Rágata, rágata, rágata Mi amor, estas pastillas no las venden en cualquier lado Estas pastillas son importadas de Perú Mi gente de Perú, ¿dónde está? Mira, es que no estoy borracha Que me tomé La gente me está preguntando Que si estoy borracha Me tomé dos pastillas de telagrip Porque tengo gripe Y esa te tumba para dormir Me tomé una pastilla para dormir Y me terminé de tomar la mitad de otra Ay Dice que estás borracha Mira, ya me está dando sueño Entonces Ahora vamos a leer Vermo, estás borracha Dicenme ¿Por qué esta tipa habla así? ¿Y por qué esta tipa habla así? Qué guapa mami eres Mi Eterbio Ah Un beso grande desde Barcelona Dos pastillas no Peligroso ¿Tú usas Ciali? ¿Y tú usas Ciali? ¿Qué es eso Ciali? Yo no sé No, esto se llama Alprazolam Eso se llama Alprazolam Que por cierto Se hace súper bueno para dormir ¿Eh? Y te sientes así como que rico Te sientes así como que llegas a la cama Y te vas a lanzar en una La camita y tu hermano Mujer a mesa también Aquí Tranquila querida Ya te limpio la mesa querida Me estoy limpiando la mesa querida Ya me siento Porque para que ve como Ya sé Ya Me veo dormida Ya Mira Me veo happy ¡Uh! ¡Qué rico! Me veo Me veo happy Así como que Uy no ¡Qué rico! Me está dando sueño ya ¡Eres dominicana! ¡Me da verdad! ¡Uh! Me siento divina Me siento divina Mi amor Mira Mira eso ¡Ay! Está chinita La gente Está Me veo como me veo en el live Me veo chinita Así como que Cansada Cansada Está como zombie Estoy como zombie Vete Me estoy riendo así Como que No tomen pasillas Para dormir No lo tomen No lo tomen No lo tomen Eso no es bueno ¿Ve qué? Ahorita me quedo ¿Te imaginas que me quedo dormida Haciendo el live Aquí? Aquí Una juguita de piña Mira a ver Yo aquí ¿De dónde yo me iba a servir? Iba a buscar el vaso Y agarreme la botella Aquí mira Este Y ya Yo creo que no La puede manejar Mi casa ¿Cuándo hiciste este querido? Anoche ¿Me lo puedo tomar todo? Sí Tómate Me lo tomo todo Esto Este es querida Dile a la gente ¿Qué es esto? Agua de piña Agua de piña ¿Y cómo hace el agua de piña? Pero la piña La cáscara La podemos hervir Por 30 minutos Pero en la piña Ponga hervir la cáscara Con agua Se supone Por 30 minutos Y esto le ayuda Mira a ver Le voy a mostrar A tener abdominales Esto le ayuda a Perder peso Lo ayuda muchísimo A perder peso Entonces Ya saben Tomen cáscara De cáscara de piña Con agua Lo pongan a hervir Por 30 minutos Mi amor Y ya Están diciendo Querida que el agua de piña Se hace con manzanas También No Manzana es para los locos Manzana es para los locos Dice Querida que la manzana Es para los locos Si tú eres loco Tú le echas Manzana A la piña ¿Ves? Y la pones hervir Porque tú eres loco Entonces Eso sabe a rayo encendido Mi amor Yo no sé lo que sabe Un rayo encendido Pero esto sabe a A piña Sabe a piña Mi amor Anita está Anita Anita mi amor Anita Anita Estoy guardando mis cupones Para irme al mercado Mira aquí estoy guardando mis cupones Amigo Comienza a guardar dinerito Random Cupones Cupones Y cupones Y más cupones Para ir a comprar Mis amores Cupones Y más cupones Mis amores Compran mucho Que digo Los cupones llegan gratis Así que ustedes Están ustedes Se lo quieren Yo no sé ni que Es lo que estoy diciendo Hola 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 mis amores Tan bello Suegro ¿Cómo está mi suegro? Aquí tengo la familia Sácate Qué cochino son ustedes No, no, no Ah mis amores Les quería compartir algo Este Es acerca de todos los videos Que yo he hecho Que Sí Sí Es acerca de todos los videos No 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 Gracias.